Este es un día muy especial para todos. En este año lectivo, la Escuela Militar de Ingenieros entrega a la Nación un total de 26 graduados, 10 de posgrado y 16 de las diferentes ingenierías, que en cumplimiento con el programa de igualdad entre mujeres y hombres, en esta generación de egresados se gradúan dos oficiales femeninas. Una de ellas como ingeniera industrial en la especialidad de química, siendo la primera en su género en integrarse a la Dirección General de Materiales de Guerra. Capitanes primeros ingenieros en computación informática, Erwin Pérez Montes de Oca, José Alberto Martínez Sultrera, Brenda García Cruz, Luis Raúl Morales Araiza. Capitán primero ingeniero en comunicaciones y electrónica, Héctor Leal Martínez. Capitán primero ingeniero constructor, Ángel Chávez Vargas. Capitán primero ingeniero en computación e informática, Orlando Cruz Torres. protestan a emplear los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridos en el cumplimiento de sus deberes, así como a ejercer el mando de las tropas que la nación ponga bajo su responsabilidad, constituyéndose en sus auténticos guías, acrecentando en ellas la lealtad, honor, patriotismo, valor y abnegación. Si no lo hicieran así, que la patria se los demanden. Estoy seguro que como ingenieros e ingenieras militares, aportaremos nuestros conocimientos, esfuerzo, voluntad y dedicación a favor del avance científico y tecnológico del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. ¡Suscríbete al canal!